Para bailar una banda Para bailar una banda Por que seré Yo no soy marillero Yo no soy marillero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba 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 Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera Bamba 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 Para ver en la bamba se necesitan una boca de gafia Una boca de gafia y otra cosita de arriba y arriba Una boca de gafia con mis seres Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy papita, soy papita Yo no soy marinero Bamba, bamba, bamba No soy lo Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gafia Una boca de gafia y otra cosita de arriba y arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, 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 bamba ¡Gracias!